Si hago algo bien, si hago algo mal, me ama igual, leal y fiel, mi dulce esposo. Mi alegato es, yo no lo hice, a mí me dio la cosa, y cuando a mí me da la cosa yo no me acuerdo de nada. Como a mí no me deja chiquiera, sino quien puede ser inocente. Hay hombres que no toleran el acto, digamos que nos separamos por mil de las diferencias artísticas. Suélteme, 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 suélteme. Dos perdidos y apertencia en su cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!